Hola amigos como están aquí les traigo este tutorial de WYSIWYG R40 para ustedes. Hoy veremos como solucionar la importación de video en nuestros paneles de LED. Para el crack de WYSIWYG R40. Clic derecho. Propiedades. Activamos compatibilidad con Windows 8 y ejecutar como administrador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!